En México, 6 millones de ciudadanos han probado drogas ilegales en alguna etapa de su vida, de los cuales 400.000 son menores de 18 años, reveló Areli Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República, quien destacó la urgencia de crear tribunales especiales para menores consumidores. Casi 6 millones de mexicanos habían probado drogas ilegales alguna vez. De esa cifra, casi 400.000 usuarios tienen menos de 18 años. Por esto es conveniente impulsar y respaldar una vez más la creación de tribunales especiales para menores consumidores. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la funcionaria federal destacó la importancia de restar atractivo a los recursos provenientes de las drogas, por lo que subrayó que el narcotráfico debe atacarse de manera integral tanto en la oferta y la demanda. Centrada ya en los problemas que implica ser Procuradora General de la República, tengo claro que el problema del narcotráfico debe atacarse integralmente, tanto en la oferta como en la demanda de drogas y su tráfico ilícito. Según datos del secretario ejecutivo del primer trimestre del 2015, más de la mitad de los delitos contra la salud corresponde a la posesión ilegal de drogas.